Este sábado llegó al estado de Michoacán una nueva fuerza de tarea integrada por elementos del ejército mexicano y miembros de la Guardia Nacional. Ellos serán distribuidos en los municipios de Uruapan, Morelia y Semona, con el objetivo de inhibir la cantidad de delitos que ocurren en esas zonas. Previo a esta situación han llegado otros destacamentos militares a la entidad. Asimismo el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, detalló que ya hay más militares y miembros de la Guardia Nacional que policías estatales en el estado.